En luto y con profundo pesar se encuentra Barranca Bermeja por la trágica pérdida de Elizabeth Caballero Delgado de 33 años, conocida como Chabelita o La Flaca. La mujer perdió la vida en un fatal accidente de tránsito registrado en la vereda Portugal de Lebrija el pasado lunes 18 de diciembre. Elizabeth, madre de tres hijas y comerciante, conducía una motocicleta cuando colisionó con una camioneta particular. La seccional de tránsito de la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó el deceso y un familiar identificado como Pedro Luis Angarita Hernández de 22 años, quien la acompañaba en la moto, estaba bajo observación médica con hemorragia y lesión cervical. El accidente, según informes policiales, ocurrió por una invasión de carril, colisionando frontalmente con un campero Kia Sportage. El conductor del vehículo resultó ileso. El cuerpo de Elizabeth fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga, donde sus seres queridos realizarán los trámites para su sepelio en Barranca Bermeja.